Recordamos ahora el aceite para pistón y aquí tenemos el número 1 que se echa directamente sobre el cuerpo del pistón, aquí luego lo voltearíamos, le daríamos vueltas para que se esparza perfectamente. Muy importante decir que este aceite número 1 es el que se utiliza para instrumentos que están nuevos, para pistones que están muy poco usados, que tienen muy poco desgaste.